Pasamos a la siguiente pregunta. Don Emilio Moreno Bravo, del Grupo Popular. Señor Emilio. Perdón, don Emilio, falta una pregunta de don Casimiro de Sanidad. Perdón, disculpe. Señor Casimiro, curvelo al consejero de Sanidad. Señor consejero, observo como la portavoz del Grupo de Coalición Canaria, que es un socio de gobierno, le interpela para unas plazas en la isla de La Gomera. Le vamos a votar a favor, pero teniendo a la consejera de Hacienda al lado, lo mejor es que se siente para que la dote de los recursos y que haga la tarea. Porque además las proposiciones no de ley habitualmente el gobierno no las cumple. Pero bueno, la pregunta va dirigida al señor consejero y es relativa al centro de salud de Valle Gran Rey. Miren, Valle Gran Rey es un municipio con 4.600 habitantes de población de derecho y además tiene una población turística de más de 3.000. En Semana Santa en Valle Gran Rey había más de 8.000 personas. Y hoy tiene un centro de salud que yo realmente conocí la realidad de ese centro hace muy poco. Y sostenible, porque no reúne ni las mínimas condiciones para estar abierto. Usted lo sabe, señor consejero. Por tanto, es un centro de salud pequeño. Para ir de Valle Gran Rey a San Sebastián, que es donde está el centro hospitalario, se tarda más que de Madrid a Toledo. No hay ambulancia medicalizada. No tiene salida de emergencia. La salida de emergencia del centro es la puerta de entrada de los pacientes. No hay escalera de emergencia en las tres plantas en las que se divide el edificio. No tiene posibilidad de acceder un discapacidad o una persona que tiene una cierta discapacidad. El ascensor, cuando llega un paciente y llega en una camilla, tiene que colocarlo en una silla de ruedas para que quepa, porque el ascensor no cabe sin una silla de ruedas. Señor consejero, usted que va a ir a la gomera, yo le invito a que reflexionemos sobre este asunto. Hablé con el alcalde de Valle Gran Rey y conmigo mismo como presidente del Cabildo y vamos a facilitarle la tarea. Pero es urgente. Es urgente que construyamos un centro de salud para un municipio que es el segundo en población después de la capital de la isla. Yo estoy completamente seguro que esto va a ser así. Habrán otras carencias, yo no digo que no. Pero esta es urgente, señor consejero. Muchas gracias. Gracias, señor Curbelo. Para su primera intervención, señor consejero. Gracias, señor presidente. Señor Curbelo, en el plan de infraestructura 2005-2010, plan que obviamente no está vigente y muchas de cuyas obras quedaron en el tistero, recogía, ya en aquel plan se recogía la intención de mejorar el centro de salud de Valle Gran Rey. Nos consta que el diseño del edificio, la escalera principal no es adecuada, el ascensor, como usted bien ha dicho, no reúne las condiciones para camillas, el área de urgencia es insuficiente. Pero la realidad es que consta en nuestros archivos que hubo intentos de remodelación del centro y que se requerían acciones y actuaciones por parte del ayuntamiento, del cual no se obtuvo respuesta en aquellos momentos. En una etapa más reciente se propuso proyectar un nuevo edificio con el argumento de ser una zona en expansión poblacional, usted también lo ha comentado, y alejada del hospital de la isla. Y tampoco se produjo finalmente la cesión de la parcela para dicho fin. La parcela necesaria debería poder albergar un edificio de 1.200 metros cuadrados en dos o tres plantas. Por tanto, se trata de un centro que necesite una mejora, en la que se requiere para cualquiera de las alternativas de la colaboración de las instituciones locales y, por supuesto, no debemos esconder los problemas de financiación que tenemos para inversiones. La Gerencia de Servicios Sanitarios de la Gomera se ha puesto en la tarea recientemente de redactar un proyecto con las mejoras necesarias por si esta fuera finalmente la opción, que también puede ser la del nuevo edificio. No estamos cerrados en bandas al respecto. Este año disponemos de 42 millones en el presupuesto de la Consejería de Sanidad con la que tenemos que acometer las obras del Hospital de Fuerteventura, el sur de Tenerife, las urgencias de las Candelarias, las urgencias del Hospital Universitario, el cerrador lineal para Gran Canaria, activar las obras de los inacabados centros de vecindario de las Mercedes, otras obras de atención primaria de Fuerteventura, Lanzarote, en la Gomera también, en la de Alajero, es decir, que realmente este año hubiera sido imposible. El mensaje del señor Curbero es que somos conocedores de que hay que acometer la obra en el Centro de Salud de Valle Gran Rey, que habrá de sentarse tanto a las autoridades locales como con las sanitarias de la isla para plantear cuál es la mejor fórmula, y las dos fórmulas están abiertas, remodelar el edificio si fuera posible o plantearnos un edificio nuevo y esperar obviamente que tengamos financiación, que yo espero que así sea en los próximos ejercicios para acometer esa obra. Muchas gracias, señor consejero. Señor Curbelo, me quedan 24 segundos. Señor consejero, descarte ya una de las posibilidades. Aquel edificio no tiene aparcamientos, no tiene conexión con la llegada de vehículos para la urgencia y tiene 120 metros cuadrados en planta, descarte esa posibilidad. Por tanto, que trabajen en el nuevo proyecto y nosotros vamos a cooperar en todo lo que podamos, pero es urgente, señor consejero. Muchas gracias. 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 Gracias.